Tenecia completamente inundada. El 80% de la ciudad está bajo el agua. Así luce la plaza de San Marcos. Un reto moverse por sus calles. El gobernador de la región lo califica de devastación apocalíptica. Ya se ha cobrado la primera víctima. Un hombre de 68 años que intentando salvar su casa moría fulminado por una descarga eléctrica. Los daños materiales, apuntan las autoridades, son inimaginables. Estas impresionantes imágenes son del luposo Hotel Gritip con unas puertas incapaces de frenar la puerta del mar. Es la peor inundación que sufre la ciudad desde hace más de 50 años. La subida de la marea alcanza los 187 centímetros. Una situación que se ha repetido en seis ocasiones en 1.200 años. Pero lo que hace saltar las alarmas es que la mitad de ellas han tenido lugar en los últimos 20. Los expertos apuntan a que el cambio climático podría estar detrás. No advierten del peligro al que se enfrenta la ciudad. Consificada por el turismo y sin soluciones políticas que lo resuelvan.